¿Han tenido algún contacto formal con Sergio Massa? ¿Esperan tenerlo? Nosotros mantenemos la institucionalidad, como le dice siempre nuestro gobernador Juan Esquiareti. Aspiramos a que se acierten las medidas económicas. El pueblo argentino lo necesita, los cordobeses lo necesitamos. Necesitamos encontrar el rumbo para poder salir de dentro de una situación de tanta crisis que está viviendo el país.